¡Aplausos! De pronto me vi, como un perro que nació en abril a todas las puertas del cielo, me dejó un poder de ser con agravio, la piel en los labios, que fue el teléfono, te guía el razón. Mis amantes en eso de que antes el mal era yo, con una excepción, esta vez yo quería que era el blanquere y ella no, así que se fue, me dejó el corazón, el lobo, esos guillones rotillas, desde el taxi que haciendo el exceso me tiró los besos. ¡Aplausos! 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 ¡Ah, es que la verdad es lo que! ¡Es que la verdad es lo que! ¡Pero que la verdad es la palabra y la verdad es igual de mí!